Bueno, pues aquí ya estamos otra vez, ya voy a subir otro video en el cual les voy a mostrar el avance que he tenido como pueden ver las acelgas ya están creciendo bastante rápido en el sistema de NFT les voy a mostrar la raíz ahí se ve ya la raíz lo que son las fresas bueno, aquí hay ya bastantes estas pues son los estolones que posteriormente nada más se tienen que enterrar en el sustrato o en un líquido empiezan a producir las raíces y así es como nosotros vamos a poder mantener una producción por lo menos de plantas madres de fresas, aquí como pueden ver hay un estolón y todos estos son igual estolones que ya van creciendo que ya tienen una poca de raíz y bueno, la planta principal de las que tengo igual ya está en producción de estolones pero también de flores son pues flores más o menos medianas chicas en la que ya tengo frutos aún están verdes pero ya pero está ya me comí una fresa estaba deliciosa estaba súper dulce estos pues son los tomates perdón el chile el chile manzano que está pues igual dentro del invernadero y pues están ahorita en en temporada de floración y ya hay frutos ahí como pueden ver lo que es el tomatillo también ya está floreando aquí ya hay tres flores el pepino bueno el pepino está increíble ahí ya tiene un un fruto está creciendo y aquí también ya hay uno y dos no sé si se alcanza a ver vamos a ver intentar levantar ahí está ahí hay un fruto y bueno aquí hay otros no sé si se alcanza a apreciar y bueno los jitomas es que la verdad que los tengo un poco descuidados por la universidad ya estoy ya ingresar a la universidad a estudiar la ingeniería en biotecnología es un poco referente de lo que se puede realizar en hidroponía bueno en la carrera sí la hidroponía es parte de la biotecnología y bueno pues trataré de de no descudarlo mucho que digamos el invernadero y seguir subiendo videos me han pedido videos sobre la germinación les prometo que ya los próximos videos será de eso de la germinación y bueno muchísimas gracias por ver el video y estamos en contacto cualquier pregunta igual en mi canal la pueden hacer y ya trataré ahora sí ya de estar más al pendiente del canal bueno muchísimas gracias nos vemos la próxima amen